¡Ven a mi casa! ¡Rápido! ¡Y trae la cámara! Y esta es la ficha. ¿Y este es el cortometraje? Mira, esto es alucinante Están diciendo las cosas antes que nosotros ¿Quieres más pruebas? ¿Quieres más pruebas? ¡Míralo! ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa? ¡Cógela! ¡Qué misterio! ¡Y has entrado en el futuro! ¡Gracias! 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 Mira, esto es alucinante Mira, esto es alucinante Están diciendo las cosas antes que nosotros ¿Quieres más pruebas? ¿Quieres más pruebas? ¿Ves aquí? Recibió el día de enero de 2007 Esta es la ficha ¿Y quieres ver una paradoja? ¿Ves aquí? Recibió el día de enero de 2007 Esta es la ficha ¿Y quieres ver una paradoja? ¿Puedo ver una paradoja?